Bueno, muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar quiero felicitar al Instituto, a los organizadores del festival, y a Mar del Plata, a esta ciudad maravillosa que es una de las grandes capitales que tiene la Argentina, un símbolo del encuentro de los argentinos a lo largo de toda nuestra vida, un símbolo del federalismo y un símbolo además de esa combinación maravillosa que tiene la Argentina donde conviven la diversidad, el trabajo, la producción, el turismo. Pero sobre todas las cosas donde nos encontramos año a año millones de argentinos al momento del descanso. Así que vaya mi saludo a todos los marplatenses y las marplatenses. Quiero decirles que para mí es muy importante hoy poder estar acá con uno de los pilares de la construcción de la identidad cultural argentina como es la industria cinematográfica. Porque en esta era de las comunicaciones, donde un hecho tapa al otro y donde perdemos profundidad en la construcción de sentido, si hay un instrumento para defender nuestra identidad como nación, si hay un instrumento para defender nuestra identidad cultural, si hay un instrumento para mostrarnos al mundo en nuestra belleza y en nuestro talento, si hay un instrumento para mostrar nuestra diversidad en términos de geografía, precisamente es el cine argentino. Y quiero decirles que cuando escucho esta idea de tachar a la cultura, lo que escucho en esa construcción sistemática de violencia y bajos instintos para atacar el capital simbólico de nuestra patria, es de alguna manera el reflejo de esa prédica permanente de que somos un país de mierda. Y no somos un país de mierda. Como vimos en el video de inicio del festival, si hay algo que somos con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros problemas, pero sobre todo con el talento de nuestra gente y nuestros recursos, somos un gran país y lo que tenemos que hacer es hacerlo valer. Y si hay una herramienta que sin dudas nos puede ayudar a construir esa autoestima en un proyecto de país, es la cultura en su conjunto y el cine en su particularidad. Por eso, también entendiendo que es una industria que genera trabajo, que genera divisas, que muestra a la Argentina el mundo, que nos permite además, como sociedad, reconstituir y construir permanentemente un sistema de valores, es que vengo acá a comprometerme para trabajar en más y mejor financiamiento para el cine argentino. Combinándolo con la generación de recursos de otras industrias que desde el audiovisual nos han generado diferentes herramientas de difusión y otras economías, como las economías de plataformas, que tienen que servir para sostener desde el punto de vista de la construcción de la identidad cultural, la promoción de la Argentina en el mundo, pero sobre todo el trabajo de todos los actores y de todos los emprendedores de las industrias culturales. El ataque a la cultura es un tiro o un intento de tiro al alma de los argentinos, que no viene solo. Esa construcción de que somos un país de mierda, esa construcción de que hay que tachar porque es gasto la cultura, esa construcción de que hay que tachar los mecanismos de protección integral de la Argentina para ir al individualismo. Ese desapego por lo nuestro tiene una expresión que es tal vez la más prístina de cuáles son los dos modelos de país y que se ve reflejada en la posición frente a Malvinas. Mientras defendemos la sangre y la historia de nuestros caídos en Malvinas escuchamos del otro lado que no tenemos derechos y que es de los ingleses. Sin duda, la identidad argentina se defiende en el federalismo, se defiende en la cultura, pero también se defiende en la soberanía sobre cada uno de nuestros territorios. Y quiero invitarlos porque al final del camino siempre el amor y la esperanza le ganan al odio y a la violencia, siempre. Y quiero invitarlos a que recorramos sobre el principio de defensa de nuestra patria, sobre la convicción de lo que los argentinos podemos ser capaces de hacer, sobre la defensa de nuestro talento y capital humano, sobre la defensa y valoración de nuestros recursos naturales, y sobre la construcción de una identidad como nación, quiero invitarlos no a que soñemos solamente, sino a que soñemos, a que motoricemos, pero sobre todas las cosas, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, a que desde el 10 de diciembre construyamos un proyecto de nación que nos enorgullezca a todos. Donde el cine argentino, para mostrarle al mundo lo que somos, pero sobre todas las cosas para seguir valorando nuestro talento, nuestra creatividad y nuestras producciones, tiene que tener un papel central. Por eso, frente a los que quieren tachar, que viva el cine argentino. Muchas gracias. Que viva el cine argentino. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos, por tus palabras. Y que viva el cine argentino, claro que sí.